Mira, Frankini, el día es fantástico, mágico para cantar. Así es, Kidanger. Estaba siendo sarcástico. Yo y mi compañero no te agrediremos si el hechizo piensas cancelar. Exacto. Bueno. Su caso han expuesto y yo les prometo a las ocho dejarán de cantar. Ah, genial. Claro que no. Ah, entonces a pelear. No hubo tregua y esto emocionante está. Los héroes y el villano se van a enfrentar. Ya se preparan y se van a atacar. Uno, dos, tres. Dije. ¿Esto te pasa seguido? Sabes que no es cierto. Yo hago esto. Te patearé. Lo siento, chicos, pero no lo lograrán. Las peleas en musicales se hacen al bailar. No te acuerdas, Frankini, porque... ¡Ya lo entendimos! Disculpen. Por cierto, antes de que vayan a dispararme con su rayo láser... En los musicales son de filería todas las armas. ¡Es suficiente! ¡A nuestros héroes no les va a funcionar! ¡Otra estrategia pronto deberán hallar! Frankini los burló. ¿Por qué está mostrón? Lamento interrumpirlos. Todo el día podría bailar. Pero como en el teatro, el intermedio empezará. ¡Comer! ¿Comida? ¡Cárgame! ¡Sabe brillando! ¡Ja, ja, 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 ja!